Para Basiundesurf.com estamos con Cecilia Adriazola, jugadora del equipo de Friends que ganó ajustadamente, pero por 12 de a 0. ¿Cómo se siente luego de esta victoria? Muy orgullosa y tranquila de saber que mi equipo puede responder ante cualquier equipo. ¿Desde hace cuánto tiempo se están entrenando para este torneo? ¿Y cuántas veces a la semana se reúnen? Nosotros nos reunimos dos veces a la semana y estamos entrenando ya prácticamente un año. ¿Y cómo siente el equipo? ¿Va a ir hasta las finales? Definitivamente, nos vamos a esforzar para volver a hacer las cosas bien y tener la misma actitud que hemos tenido hoy en la cancha. ¿Algún mensaje de agradecimiento a todas las personas hinchadas que han apoyado el equipo? Que sigan viniendo y que nos sigan apoyando cada vez más y que nosotros podamos rendir lo máximo que podamos.